El comité organizador anunció que el 9 de febrero en la Universidad de Hipócrates será la sede del Foro Estatal sobre la Reforma Laboral. Espacio donde expertos en la materia del derecho laboral y la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo analizarán y debatirán sobre las reformas que entran en el mes de febrero, sobre la descentralización de las juntas locales de conciliación y arbitraje, y sobre todo, el tema del futuro sindical de los gremios y organizaciones. En materia sindical, por ejemplo, nos preocupa que ahora los sindicatos van a depender en su registro de un instituto a nivel federal que si deciden no registrarlo, simplemente el sindicato no va a tener vida, no va a tener vigencia. En materia de contratación colectiva, ahora se va a exigir que el emplazamiento a huelga debe pasar por un filtro, y ese filtro está precisamente en un instituto que está regulado por la nueva legislación que viene. Entre otros filtros, impone, por ejemplo, la obligación de que una empresa para ser emplazada a huelga requiere mínimamente de 20 trabajadores que apoyen al sindicato emplazante. ¿Qué significa esto? Que si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, pues es imposible que estalla a huelga. Previsión social y el futuro de los trabajadores será parte de los temas en este foro. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.